El 21 de marzo es el Día de Cambios, pues marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Con la llegada de la estación, en México se ha creado la tradición de regalar flores amarillas a las personas que tienes en tu alta estima, pareja, amigos y familiares. Pero ¿a qué se debe este pintoresco detalle? Que aquí en Saltillo ya se adoptó. Las flores amarillas volvieron a ser tendencia gracias a las redes sociales. Su popularidad en TikTok nació de la canción Flores Amarillas de la novela argentina Floricienta. En la que se cuenta que su sueño desde niña era que le regalaran flores amarillas. Sin embargo, también tienen otros significados, que es en el amor, si se obsequian a las personas por las que existe un interés sentimental, éstas obtienen un significado de amor o una vida juntos. Y en el trabajo y la amistad, se relaciona con los lazos de amistad, reconocimientos de logros personales y profesionales e incluso está relacionado con la felicidad de las personas y el festejo de vivir cada día. Así que los saltillenses esta vez disfrutaron de sus flores amarillas en este 21 de marzo. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.